Hola, yo soy Lefty y Fironomi. Como ahorita está súper de moda usar mascadas, tanto en la cabeza, en el cuello, donde sea, en el video de hoy te voy a enseñar algunas formas diferentes de cómo puedes usar una mascada para sacarle el mayor provecho. Antes de comenzar, te recuerdo que te suscribes a mi canal por si no lo has hecho, pica la campanita para que sepas cuándo estoy subiendo videos nuevos y si quieres ver cómo puedes sacarle el mayor provecho a una mascada que vayas a comprar o ya tengas, keep on watching. Muy bien, la mascada que voy a estar usando en el video de hoy es una mascada que acabo de conseguir de una marca que se llama Fenomena, es mexicana, aquí les voy a poner el Instagram y abajo en la descripción el link para que puedan comprar la suya. Y pues comencemos con las diferentes formas que pueden usarla. Creo que de las formas más fáciles y más populares de usar una mascada es en la cabeza. Entonces, si doblan la mascada a que se haga un triángulo y se la abrochan por acá atrás de la cabeza, les queda así como esta modita de usar el palacate en el cabello, pero no sé. Esta forma está muy cool y muy de moda porque además de que le está sacando provecho a una mascada, pues la estás usando como accesorio y como una forma nueva de peinarte sin necesariamente peinarte. Además, ya saben que ahorita está súper de moda todo el trip dos milero y pues qué dos milero más que el palacate en la cabeza. Otra opción muy fácil de usar la mascada en la cabeza es usarla como moño cuando te hagas un chongo o un medio chongo. Simplemente doblas la mascada a que te quede como una tira larga y ya te la amarras en el chongo, en el medio chongo, ya sea solamente con un nudo o con un moño. Como pueden ver, yo nada más le hice un nudo y lo que me gusta es que como me queda larga la mascada, parece que tengo el pelo larguísimo, aunque la verdad mi chonguito es súper chiquito. Esta forma de usarla en la cabeza está muy padre porque un peinado súper simple le puedes dar como que ese extra con la mascada ya como accesorio en la cabeza. Una forma padre de usar la mascada de una forma súper fácil, súper cool, súper de moda, súper dos milera, es como blusa, pero aunque hay diferentes formas de ponértela, a mí me gusta mucho cómo se ve cuando doblas la mascada en triángulo y te la amarras por atrás para que quede como que un triángulo por enfrente un moño por atrás y una blusa strapless. Esta forma me gusta mucho porque, así como les digo, parece muy de los dos miles y además es como usar una crop top sin necesariamente estar enseñando la panza. Creo que enseñas más espalda. Algo padre de la mascada es que puedes usarla de diferentes formas como una blusa. Por ejemplo, puedes doblarla para que quede como que una tira gruesa y así ya te la amarras por atrás y te queda como un top sin tirantes ni nada, literalmente como un strapless. Y lo padre es que puedes usar así el top solo porque como que ya tienes un nudo o moño atrás o si no, te puedes poner una camisa oversize encima y ya se ve como un look más completo. Una forma muy parecida a la blusa pasada es literalmente igual, pero ahora el nudo está de frente. La verdad es que ahorita está súper de moda estar usando crop tops con el nudo o un moño aquí en el pecho o en el estómago. Entonces, este tipo de cómo te amarraste la mascada en frente se ve súper padre y súper de moda. Y también, así como la opción pasada, puedes usarla sola como un top así con el moño por enfrente o te puedes poner un blazer o algo encima para que complemente el look. Otra forma que me gusta mucho cómo usar una mascada así como blusa es amarrarla para que quede como una blusa tipo halter. Literal agarras dos esquinitas y te las amarras detrás del cuello y las otras dos esquinas te las amarras por atrás de la espalda. Esto hace que parezca una blusa halter, o sea, como está amarrada aquí atrás, parece que está del cuello hacia la cintura o a la cadera y no tienes espalda porque pues obviamente no hay nada ahí amarrado más que en la parte de abajo. Esta forma me gusta mucho porque como la mascada es larga, te la puedes poner tanto de crop top o si no, abajo de la pancita y como quiera se ve entre sexy o así porque pues no tienes espalda. Una forma muy padre que me gusta así para usar la mascada es como si fuera una falda mini. Creo que esto es más normal usarlo como que arriba de un traje de baño o así, pero la verdad es que me gustó mucho cómo se ve. La verdad solo la doblé a la mitad para que me quedara un triángulo y me la amarré por un lado para que me quedara así en diagonal y pues como obviamente está corta, me quedó a la cadera muy sensual. Como les digo, si se atreven, pueden usarla así sola como falda o si no, como si fuera un cover del traje de baño. Bueno, y como la mascada que tengo es un poquito larga, la verdad me gustó mucho porque me alcanza a ponérmela como si fuera una falda midi. Simplemente agarro dos esquinitas y me las amarro en la cintura y ya me queda como que una falda larga, no hasta el piso, pero tampoco mini. Esta forma de ponérmela como falda está bien padre porque queda tanto para la playa, arriba del traje de baño, o si no, en la vida normal, sin tener que ir a la playa porque pues es una falda larga. Y ya ven que está súper de moda así la falda larga, flowy, muy primavera-verano. Y eso es todo. La verdad creo que hay todavía muchísimas más formas de cómo usar una mascada, ya sea en la cabeza, como accesorio, en la manga, en la bolsa, donde sea. Hay muchísimas formas, pero yo se las quise traer así como para usarlas como ropa. Obviamente depende mucho de la tela de la mascada y el tamaño. Como les digo, la que yo conseguí, la verdad sí está de muy buen tamaño. Entonces, si les interesa y quieren ver más diseños de ese tipo de mascadas, como les digo, está abajo el link de la tienda online. Y si no, pues por aquí les estoy poniendo el Instagram para que vean todos los diseños que tienen. A mí la verdad me encantó el diseño que compré porque los colores están perfectos con toda la ropa que yo uso. La verdad siempre me la paso de blanco, negro, gris. Entonces combina súper bien con todos mis outfits. Pero pues ahí van combinando sus outfits con la mascada que ustedes tengan. Y pues me retiro. Antes de irme, les recuerdo que se suscriban a mi canal por si no lo han hecho. Piquen en la campanita para que sepan cuándo estoy subiendo videos nuevos. Y si les gustó este video, denle manitos arriba o pónganme en los comentarios qué otras cosas quisieran estar viendo. Y también les recuerdo que me pueden seguir en todas las redes sociales para que sepan qué estoy haciendo todos los días. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.